ok familia me hicieron una pregunta sobre los carbohidratos para un maratón entonces les voy a hacer un vídeo sobre los carbohidratos para un maratón o los carbohidratos en general para el entrenamiento más que todo para el sistema aeróbico ok hay diferentes sistemas de metabolizar la energía para sacar energía en tu cuerpo en que cuando tú estás entrenando les voy a explicar cuáles son y vamos a poner un ejemplo ok entonces el fosfageno al comienzo cuando tú haces algo en los primeros 10 segundos usa un tipo de energía después de los 10 segundos empieza a usar otro sistema glycolítico un sistema glicolático tengo que buscarlo bien y se los escribo en la descripción pero después de eso después de los 60 segundos o minutos entramos a el punto del día de hoy que es el sistema oxidativo que es un sistema aeróbico ok ya después que tú estás más de un minuto haciendo algo y sigues con el tiempo poco a poco para necesitar más oxígeno ok y vas a empezar a trabajar con un sistema que oxida el cuerpo y que es lo primero que necesitamos para agarrar energía hablamos los otros vídeos que la manera para hacer energía de tu cuerpo más rápida es el carbohidrato entonces tu cuerpo tiene reservas de carbohidratos ok como tiene reservas de grasa el rojo aquí vamos a decir este es grasa y el verde vamos a ponerle reserva de carbohidratos carbohidratos perfecto no es perfecto pero discúlpenme la criatura y fea listen verde es carbohidratos rojo es grasa tu cuerpo lo guarda ok en los músculos en los tejidos siempre vas a tener una reserva de carbohidratos que es glicógeno ok y poco a poco mientras tú vas haciendo ejercicio moviéndote etcétera tu cuerpo va gastando eso también un poco de grasa pero la grasa para transformarla en energía dura más tiempo entonces imagínate que sería como una gotera de energía y una gota por gota por gota y así como va saliendo la grasa de tu cuerpo en cambio los carbohidratos en tus movimientos van saliendo como un chorro de agua entonces muy diferente como el cuerpo usa la energía ok hablando de un maratón en específico tu cuerpo empieza a crear este proceso de energía un proceso aeróbico y tiene más o menos suficiente glicógeno o azúcares en tu cuerpo carbohidratos para durar un promedio de entre 90 a 20 minutos se acaban los carbohidratos poco a poco a poco nunca se acaban por completo pero poco a poco tu cuerpo se va quedando sin carbohidratos por eso que llegas al maratón y empieza a correr y después de ciertas millas la gente tiene como una pared porque se les han acabado las reservas de energía y no están acostumbrados a eso porque le estoy hablando a más que todo a personas que hacen maratones recreacionalmente no atletas profesionales entonces ustedes que me están escuchando que son atletas por recreación no son para profesionales tienen que entender que si tú estás bajando de peso estás quemando grasa y dejaste de comer carbohidratos y estás entrando a una carrera y no llenaste tu cuerpo lo suficiente de glicógeno vas a tener un problemita comparado con otra persona más o menos igual o sea tu cuerpo puede trabajar mejor pero vamos a verlo en un ejemplo por ejemplo Ana y María tiene la misma cantidad de grasa de reservas de grasa pero María estaba bajando de peso y no está comiendo los suficientes carbohidratos siempre está en una deficiencia de glicógeno porque ella no come los suficientes carbohidratos en su vida tu cuerpo va a tratar de crear el glicógeno de diferentes maneras con grasas y con proteínas pero es muy poco entonces tú nunca de verdad llenas lo que necesitas para la demanda de un maratón en cambio Ana comió los carbohidratos que debió haber comido durante varios días hasta el día de la carrera cuando llegó la carrera ya estaba lista para poder mantenerse por mucho tiempo durante la carrera con energía con más energía de lo que María pudo entonces yo sé que en el maratón quizás tú vas a durar más tiempo entonces lo que la gente cuando tú vas a un maratón puedes ver es que se comen unas gomitas o diferentes comidas que tienen azúcares son gomitas de energía a veces son comidas de energía galletitas durante el maratón porque ellos no necesitan para que vayamos metiéndole más carbohidratos al sistema entonces por qué les estoy explicando esto porque quería darles un ejemplo de lo que acabo de postear que es suplementos acabo de postear sobre los suplementos que no es lo más importante ahorita si estás bajando de peso quemando grasa y estás organizando tu vida empieza con las calorías las proteínas los carbohidratos las grasas comiendo bien después cuando lleguemos a los suplementos busca suplementos que son buenos busca suplementos que tengan una estampa en la botella de suplementos de la administración de droga y comida que por lo menos lo hacen en un lugar donde está probado entonces por ejemplo les iba a enseñar el que yo tengo aquí que es de Leon Sports Leon Sports este suplemento es excelente porque tiene 50 gramos de carbohidratos 50 gramos de carbohidratos en un scoop es suficiente para que tú empieces a llenar tu cuerpo sin tener que comerte una comida completa entonces vamos a decir que te comiste 3 comidas al día o 4 comidas al día te estás preparando para un maratón pero no puedes comer más porque estás muy lleno esto es la razón por la cual te tomas un suplemento vas te tomas un scoop tienes 50 gramos extra que sería como una taza de arroz pero es mucho más fácil tomarte un scoop que agregarle más tazas de arroz a tu comida entonces poco a poco tienes que ir entendiendo eso cómo hacerlo entonces por qué le puedo decir que esta es una buena marca porque atrás dice en el stamp que está hecho en un lugar donde está aprobado y certificado por la administración de droga y comida ¿por qué? porque es importante para mí porque yo sé que ellos tienen un estudio de que hicieron 500 evaluaciones en diferentes fábricas de suplementos y de esas más de 340 de esas fábricas tenían problemas y les tuvieron que quitar muchos de los suplementos porque no estaban usando los ingredientes correctos no estaban haciendo las cosas como eran y imagínate esos son 2 tercios de cada fábrica que hace suplementos es increíble la cantidad de mentiras que hay allá afuera entonces tienes que saber lo que estás comprando tienes que tener un producto correcto tienes que entender qué es lo que necesitas en tu vida para el propósito en que lo necesitas entonces otra cosa que les quería decir era que cuando van a hacer un maratón o algo de larga distancia o algo muy intenso que van a durar mucho tiempo durante el día haciendo ese ejercicio hay una recomendación de gramos de carbohidratos ¿ok? por cada kilo de tu peso al día cuando yo me preparé para la competencia sabía que había 8 minutos de ejercicio pero tenía que estar ahí durante todo el día y yo no podía estar comiendo y entrenando de una vez en la competencia para CrossFit para mí fue más o menos 7 gramos de carbohidratos por cada kilo de peso mío yo peso 97 kilos ¿ok? entonces eran muchos carbohidratos se me hacía difícil un producto como este me ayuda para yo poder llenarme de esos carbohidratos y tenerlos listos y me los comía cada día hasta el día de la competencia por ejemplo el día del maratón tú tienes que haber llenado tu cuerpo y asegurado que vas a tener los carbohidratos suficientes para la carrera entonces yo me comía los 7 gramos de carbohidratos al día más o menos por esos 6 días antes tú puedes empezar con 7 gramos por kilo 7 gramos por kilo 7 gramos por kilo y cuando te estás acercando mientras más va a durar la competencia si es un ultramaratón un Ironman tú puedes empezar con 9 10 10 y entonces después el día de la competencia ya estás listo para eso ¿ok? la nutrición del día de la competencia es muy diferente pero estoy hablando de que tú vayas llenando esto que hablamos que estos son la reserva de carbohidratos que tu cuerpo tiene como glicógeno tienes que entender eso para que vayas preparándote bien a todo lo que estás haciendo entonces no es que esto lo hagas todos los días es solo para una competencia porque me preguntaron sobre la nutrición para un maratón poco a poco tienes que ir llenando porque poco a poco lo vas a ir gastando y de 90 a 120 minutos se te terminan en relación a tu energía que vas a tener el glicógeno en tu cuerpo entonces ten mucho cuidado con lo que vayas a hacer y excelente trabajo con las preguntas que me están haciendo denle like al video comenten sigan haciendo preguntas que yo les sigo haciendo los videos ¿ok? chao 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 chao